hola bienvenidos un día más a este nuestro espacio la verdad es que después del monográfico que hemos hecho en tres capítulos de easy dice pues creo que para no repetirnos porque había pensado hacer otros de otras bandas pero claro hay gente que tiene 25 discos y esto nos iba a llevar pues no sé a tres cuatro cinco programas entonces para ser un poco más amenos después de este monográfico de easy vamos a cambiar la fórmula si queréis saber lo que viene o lo que va a acontecer a partir de ahora quedaros en el vídeo pues nada como os iba diciendo pues eso para no 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 hacer esto demasiado denso pues he decidido cambiar la fórmula la verdad es que bueno he estado fuera de casa prácticamente seis años he estado en inglaterra hemos estado en londres viviendo y claro eso me mantuvo lejos de mi colección de discos sobre todo de vinilos entonces lo que he pensado es que bueno lo que voy a hacer es simplemente como una especie de lista aleatoria hablaremos de diez discos de la colección que he estado escuchando estos últimos días dando un repaso a pues a mi maravillosa colección de vinilos que os parece bonito verdad pues nada vamos a empezar y así no no volvemos locos pues nada aquí os traigo el primero tengo que deciros también que bueno que aquí va a haber un poquito de todo porque yo cuando era más joven también tenía digamos que ganas de descubrir cosas entonces pues claro hay mucho muchos tipos de música aquí siempre claro girando alrededor del rock no os creáis que voy a ir y hacía experimentos extraños ni los hago hoy en día así que mira os traigo este va a empezar yo solo good and the destroyers pues esta es una banda esto es genial vamos esto es rock and roll de ser nervioso espídico cocaína a mano casi y un rock muy eléctrico muy no sé no sé cómo explicarlo pero algo sabes muy 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 energético digamos no yo estaba con tan de destroyers muy famoso por aquella canción que se llamaba back to the bone malo hasta la médula esa de tan a no 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 ya sabéis cuál es no pues este es el hombre que que la tocaba y nada pues simplemente daros a conocer seguramente conoceréis a este hombre todavía anda por ahí haciendo conciertos y es una banda que yo tengo varias varios discos por ahí me gusta me gusta mucho su estilo su crudeza su fuerza y su energía así que si estáis buscando algo para salir del tiesto pues aquí tenéis al amigo george y su banda los destroyers para para ir no sé catando un poco de de sustancia de otro de otro sabor digamos no me enrollo más venga venga yo estoy repito aquí tenemos otro lo mejor de eric clapton eric clapton ahí también por mi época yo ya digo que se lo escuchaba en series y pues decía joder y eric clapton este me suena ¿no? así a rockero y demás y bueno sobre todo en esta época que es del principio este es uno lo mejor ya sé que hay mucha gente que no le gustan las recopilaciones pero claro cuando uno se está intentando abrir camino en el mundo del rock y no sabe pues pues tira de estas cosas dice bueno me compro una recopilación y si me gusta pues ya iré comprando discos originales que es lo que hice yo un poco y aquí tenemos aquí lo mejor de eric clapton este es un disco bastante majo canciones es Lake Rain, Spawnful, Badge, Tell the Truth, Heideway, Leyla, como no, Crossroads, Sea of Joy y After Midnight un buen puñado de buenas rolas del amigo eric para disfrutar rock, blues, digamos rock and roll nada, una buena pieza para esos momentos en que uno quiere recordar los antiguos tiempos siempre creemos que mejores pero no siempre verdad eric clapton, ahí os dejo ahora os traigo otro de una banda maravillosa que se llama Nazareth Nazareth con esta portada tan bonita me encanta a mi No Main City Nazareth Arratukari y un disco que bueno a mi esta banda es una banda escocesa que nunca gustó de ser catalogada como heavy metal que quieres que te diga una vez más pues si, una banda de heavy metal, de rock, digamos que vamos, quieran o no entonces Nazareth, un gran disco No Main City me sorprendió mucho la voz de este hombre, del cantante muy así, muy rasposa, muy heavy, la verdad un poco en el rollo Brian Johnson y este es un disco, vamos, tiene de todo, ya sabéis, lo típico decían que no eran heavy metal, lo típico, canciones fuertes, medios tiempos, alguna balada o tipo balada pero vamos, en conjunto, un viscazo así que Nazareth, si no los conocéis, ya sé que son un poco antiguos pero eso no quita para que sean geniales y los hagan pasar un ratillo, no? venga, ahí tenéis otra ahora, pues algo que igual os descoloca un poco mira, este tío que me está poniendo aquí qué es esto y esos quiénes son también los conoce todo el mundo se trata de los Blues Brothers Blues Brothers con este briefcase full of blues maravillosa banda, aquí los tenéis a todos yo tuve la oportunidad de verlos en Madrid ya claro, sin los dos principales, sin Dana Croyd y James Belushi pero bueno, la mayoría de los demás estaban me acuerdo que saludamos aquí al saxofonista a Blulu y nada, este es un disco en directo porque ellos sacaron, aparte del de la película que también lo tengo por ahí sacaron algunos discos en directo porque ellos no grababan vamos, eran actores pero hicieron esto como un digamos un proyecto paralelo los Blues Brothers y la verdad es que lo hacían muy bien son discos muy divertidos con canciones conocidas Messing with the Kid no sé, Shotgun Blues Flip of Life, Old Man a Don't Know fantástico y vamos que lo recomiendo que lo vais a pasar muy bien escuchando esta música a mí también me gusta mucho el Blues así que os dejo esta muestra para que eso y no os extrañéis pues sí que es que maravilloso este disco que lo escuchéis a los que habéis visto a los Blues Brothers a todo el mundo si no habéis visto la película que aquí en España se llamó granujas a todo ritmo no sé por qué pues la veis también que es una gran película y os hacéis con alguno de estos disquillos que eso que van a traer mucho mucho swing a la vida bueno ahora vamos a hacer un corte porque la cámara dice que ya vale hasta ahora pues nada, sigamos esta semanita pues me he aplicado y he estado escuchando buenas cosas no quiero decir que cuando estuviese fuera no escuchase estas cosas lo hacía lo que pasa que me los bajaba de internet y cosas así y ahora volver a casa y poner los vinilos pues tiene su magia para mí ha sido como volver al hogar bueno, volver al hogar quiero decir a un lugar dentro de mi corazón Rainbow Rising otro disco genial maravilloso siempre tengo en el recuerdo esa introducción del primer tema del Tarot Woman que es maravilloso para un concierto en directo empezar con ese teclado y hasta que explota la canción y aquí tenéis una época de Rainbow con Tony Corey Richie Blackmore Connie Powell Ronnie James Tio y Jimmy Bane digamos que una de las formaciones maravillosas de de la banda este creo que fue el segundo disco que sacaron un cambio de músicos cosas del amigo Richie Blackmore como siempre y este disco es maravilloso esas canciones en la segunda parte tiene una especie de sinfonía que es Stargazer la ley de Black que son canciones bastante largas solo hay dos canciones en la segunda cara lo cual me chocaba un poco y la primera parte un poco más rockera más movidita más rollo rollo Rainbow vamos otro disco genial que me ha hecho pasar no se me ha hecho volver al pasado y remorar aquellos tiempos que pesado soy pues eso simplemente ahora recomendaros otro disco The Rainbow otra gran banda como veréis tengo casi todos sus discos si no todos y los iré los iré sacando porque creo que ninguno tiene desperdicio ya sea siempre ha sido un grupo fresco eh porque ha ido cambiando los músicos a veces tiene un cantante luego otro bueno ya sabemos como es el amigo Richie Blackmore que andaba cambiando de músicos continuamente supongo que para hacer que el grupo no se estancase en un sonido o en una forma de hacer las canciones Rainbow Rising ahí lo tenéis ahí lo tenéis al goce anda aquí tenemos otra banda maravillosa Thin Lizzy la delgada Elizabeth una vez eh Chinatown ya sé que tiene discos mejores si lo sé pero bueno este es muy majo con el dragón y también es un grupo que yo no lo conocía y me compré este disco y bueno me sorprendió es una banda tampoco podemos decir que sea heavy metal si bueno está entre eso el rock rock and roll el rock normal y luego pues eh la voz de Phil Lightnot que siempre pues le da una característica especial a la banda ¿no? la hace total es una voz totalmente distintiva hace que sea una banda pues especial y que sea fácil de reconocer en cuanto os escucháis eh aquí tenéis Thin Lizzy Chinatown una banda también muy recomendable y que bonito el dragón este eh para hacer un tatuaje aquí el pecho una rosa una rosa y nada que le deis darle una oportunidad porque ya os digo una vez más es como abrir una ventana y dejar que entre el aire fresco eh Thin Lizzy Chinatown al saco ahí está bueno ahora os traigo aquí otra recopilación para los que no os gustan para los que no os gustan las recopilaciones se trata de anthrax el ataque de killer bees de las abejas asesinas aunque es un juego de palabras con las caras B con las caras B ¿no? porque esto es una recopilación que viene un poco hecha de de canciones que bueno de esas que sobran en los discos y las meten o se quedan en las caras B de los singles que se hacían antes ahora no sé si se hacen digamos descartes algunas canciones en directo y tal algunas colaboraciones como esta aquí Brindy Noise que hicieron con Public Enemy y pues eso algunas canciones un poco extrañas que hizo anthrax en su primera época cuando iban con Bermudas eso y este disco vamos le di una paliza vamos de memoria me lo sé no hacía más que ponerlo y ponerlo y ponerlo Andi Man Parasite alguna versión de Kiss Kippelin que es la de Hawaii 5.0 me parece y luego el directo de Mediante Peace bueno para pasar un buen rato para echarle ahí la tarde escuchando a a los amigos de Anthrax y este ataque de Killer Beast creo que hay una segunda parte de este disco y aunque yo no lo tengo creo que lo he escuchado no se me suena yo diría que sí y nada aquí os dejo otra buena pieza para darle al al vecino algo de lo que hablar vamos para allá un reto disco mítico mítico donde los haya Quiet Riot algo así como el tumulto tranquilo es un juego de palabras extraño y Metal Health salud metalera aquí hay una canción un archifamosa que es Common Feel The Noise que me parece que era del grupo no me acuerdo así que para meter la pata no voy a decir de cual era y aquí tenéis a los chicos desgraciadamente Kevin Dupro murió hace unos años nos dejó Frank Banali Rudy Sarzo y Carlos Cabazo es un disco muy famoso muy heavy heavy metalero ya sabéis con canciones cañeras tal esa versión baladas y algún tema instrumental diría yo y bueno un disco ya os lo digo esto es mítico así famoso la cara ahí un poco de parece Jason y nada que le deis la vuelta vayáis al pasado y lo compréis hoy en día las tiendas de discos es bastante difícil encontrar algunas de estas cosas ni siquiera en CD quiero decir ahora con la revisión de los vinilos y tal igual es más fácil pero cuesta encontrarlos pero yo creo que sí si no lo queréis y que os lo traigan ahí dentro de un mes o os olvidan porque yo me acuerdo que pedí unos discos una vez y hará cosa de diez años todavía estoy esperando que me llamen los de la tienda bueno pues nada aquí os dejo otra otra perna del pasado Quiet Riot hoy estamos aquí tenemos otra The Fleppard Pyromania The Fleppard es un yo he de decir que compré este disco porque leí en una reseña que eran bastante parecidos a ACDC como no y dije bueno si son parecidos a ACDC no pueden ser malos así que voy a comprarlo y lo compré también he de decir que es el único disco que tengo de The Fleppard este disco me gusta mucho me gusta así que luego también salió otro se llama Visteria que es muy muy famoso más que este igual la gente dice que es mejor pero yo no lo compré tienen un toque un toque pop igual es eso lo que me ha hecho siempre echarme un poco hacia atrás ¿no? pero a mí este disco me encanta vamos te digo le estuve dando empieza el disco y desde luego si la primera canción que ahora mismo no sé cuál es porque aquí vienen mezcladas las cerillas y eso vienen mezcladas pero si esto es ACDC el tío tiene la misma voz genial disco Pyromania The Fleppard para darle también un poco un susto a vuestra madre poniéndolo a tope disfrutado bueno y para terminar para terminar el último The Purple Strokebringer he de decir que este disco lo compre solíamos ir ahí los amigos a Donosti a enredar por ahí y a meternos al final andábamos tomando cervezas y eso por la parte vieja y luego a última hora nos íbamos a una tienda que había de discos y nos hacíamos con alguno antes de volver a casa por lo menos yo y uno de esos días me hice con este Stormbringer la verdad es que yo venía escuchando The Purple y este disco me sorprendió mucho vamos me sorprendió bastante venía de escuchar pues el Matching Head el Rock el Fireball y el Made in Japan y de repente compré esto lo puse y me costó tres días darme cuenta de que sí que eran Deep Purple yo creo que yo creí en aquel momento que alguien me había metido un disco de otra banda en este en esta carátula a quien ha sacado el disco yo de Deep Purple y me ha metido otro de otra banda pero no no había escuchado Deep Purple todavía con esta formación con David Coverdale y Glenn Hughes tocando el bajo y cantando Glenn Hughes y David Coverdale a las vocales con Richie Blackmore John Lorre y Anne Pace como siempre y eso pues me costó hacerme hacerme la idea de que esto era Deep Purple tiene un rollo ahí a lo digamos Jesus Christ Superstar que ya sabemos que Richie Blackmore estuvo tocando la guitarra en la banda sonora de esa famosísima película y y nada pues eso después de haber estado escuchando al Deep Purple tradicional esto me chocó también he de decir que me encanta me encanta este disco me encanta esta formación y y también recomiendo desde aquí encarecidamente desde el fondo desde el fondo de mi corazón desde el fondo de mi corazón que le deis una oportunidad a esta época de la banda porque aparte de sorprenderos os gustará algunos incluso más que la otra ¿eh? a mí pues casi también pero vamos a ver que no deja de ser una sorpresa y una sorpresa agradable desde luego y aquí os dejo pues para terminar el disco de Deep Purple Stormbringer ole y y nada un día más encantado de haber estado aquí hoy igual el vídeo se ha hecho un poco largo tengo la sensación porque he tenido que cortar dos veces y nada otra vez os diré que espero que hayáis pasado un buen rato como yo lo he pasado que yo me lo paso muy bien aquí explicando cosas a todos vosotros contando las batallitas del abuelo sobre mis discos y tal y y nada que nos vemos otro día que disfrutad haceros con los discos y escuchar y darle una alegría al cuerpo venga nos vemos agur un día más sí ya hemos terminado así que nos vamos venga hasta la próxima aquí ahí ahí va